Si fueras un sabor serías brambuesa, si fueras un color serías semi blanco. Y aunque el blanco no es un color, lo digo pues me das tu transparencia. Si fueras un olor, sería el de tu perfume, en él puedo sentir lo que tu andar presume. Tivieza, firmeza, frescura y tranquilidad, ¿qué más puedo pedir de tu mano? Yo voy en el mar, yo voy en el mar. Un beso en tu boca me lleva la luna, encuentro en tus ojos mi fortuna. Y me vuelvo a sentir niña, tal vez viviendo de amor como por primera vez. Si fueras un lugar serías el paraíso, si fueras a escapar por favor llévame contigo. No puedo prometerte amarte hasta el final, pero te doy certeza de que hoy esto es real. Esto es real. Contigo quiero yo muchas cosas, porque en tu abrazo el miedo no me toca. Porque te admiro y te tengo confianza, cuando me miras me besas y me abrazas. Contigo puedo construir felicidad, un mundo entero de amor y lealtad. Yo no te entrego, no tengo que dudar, así lo entiendo, yo no sé tu pasión. Escucha mi alma, dime que la escuchas, susurrando que te ama, pidiéndole adiós por el día de mañana, porque siempre seas mía, porque nunca te me vaya. Dime si la escuchas, ella vive agradecida por tenerte junto a mí, otro día en la vida. Esta vida jodida, a veces me parida, que he intentado separarnos, pero soy mi novencida. Contigo puedo construir felicidad, un mundo entero de amor y lealtad. Yo no te entrego, no tengo que dudar, así lo siento y puedo ser gozada. Contigo puedo construir felicidad, un mundo entero de amor y lealtad. Yo no te entrego, no tengo que dudar, así lo entiendo, yo no sé tu pasión. Yo escucho mi voz, escucha mi alma, dime que la escuchas, susurrando que te ama, pidiéndole adiós por el día de mañana, porque siempre seas mía, porque nunca te me vaya. Contigo puedo construir felicidad, un mundo entero de amor y lealtad. Yo no te entrego, no tengo que dudar, así lo siento y no lo dejes pasar. Contigo puedo construir felicidad, un mundo entero de amor y lealtad. Yo no te entrego, no tengo que dudar, así lo siento y no lo dejes pasar. No, no lo dejes pasar. Cuando encuentres el amor, no lo dejes pasar. No, 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 no. No, 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 no. Javier Gigi en la casa. ¡Vamos! Muchas gracias.